El rato, pasas sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la ataco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No se mueran pero ponen vueltas Se corte después de las doce, ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce, pasa el día Y ahora es Cristian Bianco, to' la surachi, ponte el panchichito el sachi Hasta ahora no se si me fachi, yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Bianco, to' la surachi, ponte el panchichito el sachi Y ahora es Cristian Bianco, to' la surachi, ponte el panchichito el sachi Deja lo rica que tu estas, que tu estas, contigo tengo que apretar